Le viene diciendo un montón de cosas, Luis, pero Marco no puede parar. Marco, ¿qué pasa? Tranquilo, tranquilo. ¿Qué pasa? Los comentarios que dan, o sea, no todos somos iguales, ¿no? Entonces yo le digo, los comentarios que le dan a él, que lo va a pasar por arriba y ya. A ver, Marco, ¿puedes contarnos qué es lo que te pasa? De verdad, es triste. Es muy fuerte. Es muy fuerte entrar bajoneado, entrar para que te digan que desde un principio, antes que bailemos, que nos van a poner nota baja. Ver a nuestros propios compañeros, que están, de verdad, yo ya me cansé. Yo ya me cansé. Si voy a tener que desmascarar la tracalada de hipócritas que son algunos. Me van a disculpar, pero de verdad, ustedes son testigos, todo el canal son testigos. De que Estefanita, qué mal. Estaban mal de la costilla. Yo les estaba... Tranquilo, tranquilo, no pasa nada. Tranquilo. Bueno, nos deja... Marco. Nos deja a todos con un sabor a... Que nos gustaría saber qué es lo que pasa. Marco, ¿puedes darte la vuelta? ¿Puedes mirar a la cámara y contar realmente qué es lo que pasa? Vino a luchar por mi sueño. Cruzé otro sueño más. Estoy luchando por dos sueños y solamente me voy a dedicar a eso. Marco. Tienes que aprender aquí, en este tipo de shows, y yo se los dije en su comento a los de la primera temporada también, a taparte los oídos. El momento en que empiezas a escuchar todo lo que la gente dice, es cuando es mejor que te vayas a tu casa porque no vas a poder aguantar. Aquí cada concursante siempre va a buscar una estrategia para tumbar a algunos o para tratar de levantarse. No te prestes para eso. ¿Qué pasa? ¿Vos viniste? Es malo, está bien, pero es que en la vida es así. ¿Por qué me lo muestran ahora a Abraham? ¿Qué pasa con Abraham? ¿Es una de las personas a las que te referís? No voy a hablar de eso, Lucía. No voy a hablar de eso. Bueno, me parece que hay apuntaciones directas. Verónica, necesito tu nota, te pido mil disculpas. Son las 10 de la noche, tengo que poner otra. Todo lo hermoso que hiciste, Luis, lamentablemente no cuenta, fuiste solamente un acompañante y mi puntuación se va a basar en el desempeño de Marco en la pista. Estabas muy nervioso, estabas muy desconfiado y tuviste algunos problemas, Marco. Me imagino que te está afectando todo esto, pero no tenés que dejar que en la pista entren todos los problemas o todos los sentimientos que tenés en este momento aquí. Tenés que bailar de la mejor manera. Lamentablemente, esta noche eso te ha jugado un poquito en contra y tenés que aprender a hacer.